Habrán oído ustedes la historia que a los elefantes se los ata de pequeños y que cuando son chiquititos apenas una cadenita a su pata los mantiene atados a un poste pequeñito, a una pequeña estaca de hierro y cuando el elefante crece ya no intenta más zafarse porque lo intentó cuando era pequeño. Lo que no sabe el elefante es que cuando era pequeño se hacía fuerza, no podía mover la estaca, pero ahora pesa toneladas y tan solo apenas se mueve un poquito puede arrancar la estaca. Pero como lo intentó tanto, insisto, cuando era pequeñito, ahora de grande ya no lo quiere intentar y está tan cerca de la libertad, pero a la vez tan lejos. Pudiera hacer tac con la pata e irse del circo, pero no lo hace porque lo intentó y no pudo y ahora aunque tiene la fuerza no tiene el espíritu para lograrlo. Israel estuvo 370 años viviendo como esclavos. No la esclavitud romántica de la película de Charles Heston, la película Los Diez Mandamientos, donde decían vamos, lleven ladrillos, sino una esclavitud parecida al holocausto judío. Una esclavitud donde les laceraban las espaldas, dejando a veces abiertos los tendones, los intestinos. Los judíos odiaban al pueblo judío y lo único que le garantizaban era comida. Luego tenían que construir grandes templos, grandes palacetes, hacer ladrillos, coser ladrillos, sin ningún derecho, esclavo. Sé que muchas veces nosotros los hispanos decimos trabajamos como esclavos, pero nunca deja de ser una metáfora, porque aunque trabajemos como esclavos siempre hay un pago. Poco, pero hay un pago. Pero imagina que nunca te pagaran, que solo trabajaras porque sí, y como si eso fuera poco, ese es el legado que le dejas a tu próxima generación. Tú vas a ser esclavo también, nuestra generación está condenada a la esclavitud. Una raza que tenía doblegado su espíritu de tal manera que de por vida, padres, hijos y nietos deberían estar a merced de sus captores. 370 años es mucho más que un elefantito atado a una estaca. 370 años es mucho tiempo como para que de un día a otro seas libre y te saques la esclavitud de adentro. 370 años es mucho tiempo cuando toda la vida te subestimaron, cuando toda la vida te dijeron que no tienes las mismas cualidades que tus hermanos, cuando toda la vida te dicen que eres un inútil, eres un torpe, no tienes talento, no tienes lo que hace falta, tardarás mucho tiempo en creer en ti mismo, aunque algún día la fortuna o la providencia golpee a tu puerta. 370 años es mucho, mucho, mucho tiempo. Y en ese tiempo la mente se te esclaviza. Y aunque Dios te pueda quitar de Egipto, tardarás mucho tiempo en sacar a Egipto de adentro. Hay dos cadenas, dos estacas que nos mantienen esclavos. Son dos, no hay más, son dos. La primera es la esclavitud del pecado. No hay nada que podamos hacer para vencer esa esclavitud. Solo la sangre de Cristo nos puede quitar esa esclavitud, ¿sí o no? Pero no hay nada que podamos hacer. Hay un solo camino, Dios redujo todas las posibilidades a un solo camino para ser libres de la esclavitud. Un solo camino, Jesucristo. No hay otro camino, no hay dos, no hay tres. No crean eso de que Dios tiene muchas formas. Bueno, Dios tiene muchos disfraces. Bueno, uno puede llegar a Dios de diversas maneras. No, un solo camino dado a los hombres. Y es la única forma de sacarte la esclavitud de encima. ¿Quieres salir de la esclavitud? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es posible que alguien nazca de nuevo? Bueno, arrepintiéndote de los pecados, diciendo Señor, soy un pecador. Nadie puede decir, es que yo ya soy bueno. No, soy un pecador. Naces de nuevo y el primer grillete, Dios lo quita, el Señor lo quita. Eso es sencillo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Orar mucho? No. El ladrón de la cruz ni siquiera oró. ¿Y qué tengo que hacer? Congregarme mucho. Te hará bien a tu vida espiritual congregarte. Y si vienes a la catedral, ni te cuento. Pero eso no te va a salvar. Tengo que diezmar. Es tu obligación conforme la Biblia, pero tampoco te salvará. No creerán cuánta gente ha donado millones y se ha ido al infierno. Entonces tengo que bautizarme. Es un símbolo. Pero insisto, el ladrón de la cruz no se bautizó y se fue con él. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesús. Es tan escandaloso como eso. La escandalosa gracia de Dios. ¿Cree en Jesús? Diles, yo sé que tú moriste por mí, entra en mi vida, se acabó el primer grillete, no eres más esclavo desde ese momento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Díganme, amén. Ahora, el segundo grillete tiene que ver con el lugar donde estás. El primero es que Dios te quita la maldición del pecado. El segundo tiene que ver con el lugar, con el sitio donde estás y que esa es tu responsabilidad. Se lo voy a poner así. Dios le dice a Egipto, los voy a librar de la esclavitud. Israel, perdón, los voy a librar de la esclavitud de Egipto. Voy a quitarles el yugo, el látigo opresor y serán libres. Pero luego les dijo, muévanse y salgan de ahí. Dios no los trasladó, Dios no los traspuso, Dios te quita la maldición del pecado y luego dice, ahora sal del pecado. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Pero entonces Dios ya me perdonó, técnicamente sí. Ahora tienes que salir de Egipto, tienes que salir de la maldición y esa es tu responsabilidad. No somos salvos por obras, claro que no. Dios te hace libre por su sangre, pero salir de la esclavitud es una tarea que te compete a ti. Y tú dices, ¿y cómo puedo yo ser libre y sin embargo como el elefantito o como el elefante seguir esclavo, seguir atado? Quizás estás envuelto en una relación que compromete tu santidad. Muchachos, quizás estés teniendo relaciones sexuales con tu novia o con tu novio y tú dices, bueno, es que cuando estamos ahí en lo fogoso y las hormonas están en ebullición, puedo entenderte como ser humano, pero la Biblia dice que si esa relación te está envolviendo y comprometiendo tu santidad, aunque Dios te haya hecho libre, aún sigues siendo esclavo porque no te has movido de Egipto. Egipto no salió de dentro tuyo. Pueden ser películas o programas de televisión que miras y te ensucian la mente. Puede ser un hábito oculto que te impide escapar de los límites de tu Egipto. La Biblia dice que cuando Israel trabajaba como esclavo había comisarios de tributos. Los comisarios de tributos eran personas que, dice la Biblia, los molestaban con sus cargas, amargaban su vida, con dura servidumbre, Éxodo 1.11, y les hacían hacer barro, ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio los obligaban a trabajar con rigor. El objetivo no era solo que trabajaran, sino quebrarles el espíritu, sobrecargarlos hora tras hora. Entonces, présteme atención que estoy llegando a lo medular. Dios te hace libre, Jesucristo, y por su sangre te hizo salvo. ¿Sí o no? Dígame, amén. Pero, Satanás dice, ok, tú eres libre, tú eres salvo, pero yo no voy a quitar mis comisarios de encima tuyo. Te voy a sobrecargar de cosas durante toda la semana para que tú no puedas nunca dejar la esclavitud. Y entonces, él empieza a levantar una ofensiva contra tu vida espiritual. Empieza a levantar una ofensiva para que tú no puedas dejar Egipto. Y hay gente aquí, el Espíritu Santo me mostraba que hay personas que dicen, pastor, yo me muero por vivir en santidad, pero no puedo ser santo. Por alguna razón, él estaba diciendo, hay como algo más fuerte que yo que no puedo vencer. Esto es lo que quiero transmitirle de parte del Señor. Titulé este mensaje, cristianos de ajo y cebollas. Dice la Biblia en números 11, 5, va dirigido para los que no pueden ser libres, para los que dicen sinceramente, pastor, no puedo ser libre. Números 11, 5 dice, ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Me sorprende que incluyan las cebollas y los ajos. Porque si fueran mexicanos le agregarían burritos y tacos. Pero ellos dicen cebollas y ajos. Si fueran argentinos hubiesen dicho asado, che, y mate. Pero ellos dicen cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Esto es lo que a mí me sorprende. Siempre he preguntado por qué Israel no podía sacarse la esclavitud de adentro. Me lo he preguntado tantas veces. Si ellos eran libres, ¿por qué no podían sacarse la esclavitud de adentro? ¿Por qué en un viaje que se presume que pudo haber durado tres meses tardaron 40 años? ¿Por qué? Creo saber la razón. Ellos tenían nostalgia por lo que habían dejado. Había aromas del pasado que no podían olvidar. ¿Cuántas mujeres de aquí, hablaré primero era horrible donde uno defecó como si fuera un corsario a pesar de tener tres meses? El otro está gritando y tirando comida así, va, va. Tú te casaste enamorada. Querías tener hijos. Soñabas con tener 18 hijos. Y ahora estás un lunes a la mañana. Son las 10 de la mañana y ya no te dan más las piernas ni la cabeza. Recién empezó el día y ya no puedes más. Dice, quiere una cama, por favor, quiere una cama, callate, que te voy a reventar, callate. Y se te refleja en la niña la cara de tu suegra. Es parecida a la suegra. Dime la verdad con una mano en el corazón si no tuviste nostalgia de tu soltería. Solo por un momento. Nostalgia de cuando llegabas a tu casa y decías, mamá, hazme la... Y te tirabas en la cama a ver televisión. Y te decía tu mamá, no vas a hacer nada, quiero verlos. Y te ponías a verlos y a estar así con el mensaje de texto. ¿No extrañas eso? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? Te casaste, te enamoraste, apareció un sap, un príncipe azul. Tuviste dos niños y, hey, bienvenida a la vida real. Pero de pronto añoras. Nunca se lo dirás a tu esposo porque si lo dices a tu esposo hoy quise ser soltera de nuevo. ¿Cuándo? Hoy, a las 10 de la mañana. Quise ser soltera otra vez. Él va a pensar que es personal. Tú no estás diciendo que estás arrepentida de conocerlo ni arrepentida de tus hijos. Son lo más maravilloso que te pasó. Y a pesar de que tienes dos maná, uno hecho caca y el otro tirando comida añoras el ajo y la cebolla de la soltería. Siempre ocurre. A los varones también nos pasa. Así que puedo entender lo que Israel siente ahora. Están caminando en libertad pero ellos añoran el ajo y la cebolla. Si yo tengo a uno de esos israelitas delante le diría, hey, ¿qué te está pasando por la cabeza? El ajo y la cebolla tenían un precio. Te lastimaban la espalda. Tus hijos iban a ser esclavos. Tus nietos iban a ser esclavos. Y ahora por un poco de comida prefieres la esclavitud. Por un poco del sabor del pasado que te dejará por cierto un pésimo aliento. Porque el ajo y la cebolla no son pastillas de menta. Y por un pésimo, una pésima dieta ¿estás dispuesto a sentir el látigo sobre tu espalda otra vez? Y ellos dicen ajo y cebolla. Hay otros ingredientes, otros deleites gastronómicos que ellos mencionan, pero me sorprende el ajo y la cebolla porque tienen que ver con posiblemente un olor del pasado, un aroma. Y yo puedo ver a Israel diciendo sentimos el aroma del ajo, quiero cebolla, estamos hartos de tener buen aliento, queremos el pescado gratis que nos daban en Egipto. ¿qué ridículo es? Nunca nada es gratis excepto la salvación. Todo lo demás te lo cobran. Israel decía extrañamos el pescado gratis, no era gratis, eras esclavo. ¿Y sabe por qué los egipcios te daban de comer? Para mantenerte fuerte y que puedas trabajar para ellos. Siempre que el diablo te da algo es para mantenerte fuerte en la carne, siempre. La pornografía es atrayente, el sexo ilícito es atractivo, el adulterio puede sonar adrenalínico, la mentira puede servirte para salir del paso, el robar puede darte algo que de otra forma te costaría esfuerzo, siempre hay algo bueno en lo malo, siempre hay algo gratis y dices es que el atajo es mucho mejor, el cruzar una luz en rojo puede que no hagas haya un policía y llegues más rápido, hay un riesgo y algo que ganas en la inmediatez, pero siempre que comas ajo y cebolla no te saldrá gratis y el aliento va a perdurar por mucho, mucho tiempo, nunca nada de lo que te da el diablo es gratis, nada más que él te lo da porque le conviene tenerte fuerte para que trabajes como esclavo, por eso cuando hay jóvenes que dicen es que estamos atados al sexo, no estás atado hombre, fuiste libre por la sangre de Cristo, tú decidiste quedarte ahí, tú te gusta la mugre y te gusta quedarte atado simplemente a un perno como el elefante, tú decides quedarte ahí, no me digas el diablo me hizo caer, no metas al diablo en el negocio, el diablo no tiene nada que ver, tú decides quedarte en Egipto, Dios dice sal de Egipto, vamos sal, es que como hago para librarme de los pensamientos impuros, sal de donde estás, corta relaciones tóxicas que no te suman, tal vez Dios quiera que hagas algunos cambios para que salgas de Egipto, algunos cambios en tus hábitos, en tu manera de hablar, algunos cambios que te están costando caro, ahora, ¿por qué Israel amaba la cebolla y el ajo? porque todos los días comían, ¿quién sabe qué comían? Maná, ¿qué era el maná? Se parecía a las semillas de cilantro, dice Números 11-7, brillaba como la resina, imagínense las damas, los varones no me cuesta imaginarme cómo es, el pueblo sabía recogerlo, lo molía entre dos piedras, hacía maná rayado, o lo machacaba entre morteros, hacía maná machacado, o lo cocían en una olla, hacían maná cocido en olla, o hacían pan con él, pan de maná, el maná tenía el sabor a pan amasado con aceite, pobre gente, cómo no va, cómo no va a recordar con nostalgia el ajo y la cebolla, pero es que Dios quería purificarlos del aroma putrefacto del ajo y la cebolla, quería purificarles el corazón, el alma, el cuerpo, el maná no es divertido, a mí me preguntan siempre qué método usamos para que la iglesia crezca y digo siempre presencia de Dios y me dicen sí, pero además de eso hay célula, el modelo de los 12, el modelo de los 14, espigas, barcas, celulitas, recontracélula, presencia de Dios y en los servicios, cómo hace para que la gente no se aburra, traes cantantes, estrellas invitadas, presencia de Dios, mi respuesta es maná, 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 siempre maná, siempre maná, siempre maná, el secreto son los nutrientes, la comida sólida, dice la Biblia en Hebreos, el alimento sólido es sólo para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, los que tienen percepción espiritual para saber dónde está la unción, ¡Aleluya! ¿Cuántos son de esa gente? Levanten la mano como señal, el maná es el contraste contra el ajo y la cebolla, claro que cuando dejas de comer carne por primera vez, este no es un mensaje vegetariano, yo soy carnívoro, no carnal, carnívoro, porque soy argentino, pero cuando dejas de comer carne al principio dice, ¡ay, ensalada! ¡Ay, queso! ¡Ay, huevo! Es comparar una hamburguesa, oh, estoy golpeando bajo ahora porque por la hora, imagínate ahora una hamburguesa esas grasosas, doble, con tocino, que parece que hasta se ve la cara del cerdo que se asoma, sí, yo a veces veo hamburguesas que digo, eso no entra, no es una hamburguesa, es la señora vaca hecha hamburguesa, no entra en la boca de un mortal y sin embargo veo gente sentada comiéndolos, un día viene alguien y dice, basta de hamburguesa, pídese, pídese una, pídase una ensalada Caesar, la ensalada Caesar se parece a pasto la primera vez que lo ves, le ponen un juguito ahí blanco, un rancho, no sé qué, pero es pasto, yo la primera vez que lo dije, que lo vi, dije, esto lo tiene que comer a la vaca para que yo coma a la vaca, si como esto pensará que la vaca me va a comer a mí, ella debe comer el pasto y yo la comeré a ella, así funciona mi cadena alimenticia, muy bien, gracias, así funciona, no me cambien la cadena alimenticia, ellos comen en cebolla, en cebolla, ajo, dice, comíamos pescado, dijo Israel, hasta saciarnos, y ahora, solo maná, algo debe estar funcionando mal, yo mi vida era divertida, podía salir con muchas mujeres, podía divertirme, tomar mucho alcohol, iba a los teatros, iba a los cines, y aquí solo vengo, y eso, ¿qué me ofrecen? presencia de Dios, maná, ¿y cómo lo ofrecen? presencia de Dios rayada, presencia de Dios en burrito, presencia de Dios en taco, presencia de Dios arrollada, presencia de Dios aplastada, a la olla, fría, presencia de Dios ahí en la catedral de cristal, ¡aleluya! El proceso de purificación es duro, no será fácil, claro que no, esto yo no dije que sería fácil, es muy duro el proceso de purificación, Daniel es tomado como esclavo en Babilonia, tienen tres años para reprogramar su mente, les cambian el nombre, a Daniel le ponen Belsasar, a los otros tres muchachos les ponen Sadrach, Mesad y Abednego, y les ponen nuevos nombres, les cambian la identidad, les dicen tienen que instruirse con una nueva cultura y tienen que comer nuestra comida, la comida del rey, ahí había todo lo que te puedas imaginar, lo más rico, y Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey, dijo, solo dame vegetales y agua, el jefe de los eunucos que era el encargado de los menesteres de darles de comer, le dijo, no me comprometas, si el rey se entera de que te estoy dando vegetales y agua, entonces he de morir, mi cabeza ha de rodar por la arena, porque la orden de Nabucodonosor es que ustedes estén fuertes, él necesita tener los mejores genios en su estado y ustedes son los cerebros que nosotros queremos que estén bien alimentados, come por favor la hamburguesa con tocino y ketchup, y Daniel dijo, no, porque yo me he propuesto no contaminarme con la comida del rey, te hago una propuesta, dame vegetales y agua y compara mi cara con la cara de los que comen la carne del rey y luego veremos quién está más fuerte, el jefe de los eunucos dijo, ok, pero si te veo todo debilucho, como algunos varones entraron hoy con espíritu de huevo a la catedral, entonces suspenderás el ayuno, ok, es un trato, dijo Daniel, funciona para mí, así que vuelve el jefe de los eunucos y compara el rostro de Daniel con los que comían carne, los que comían comida del rey decían, ay, vivo del inodoro a la sala, de la sala al inodoro, ay, me cayó la carne y Daniel estaba saludable, como veo muchos hoy, más delgados, saludables, ungidos, bendecidos, tal vez, tal vez, recuerdes algún sabor del pasado, no hablo de comida ahora, hablo de pecado, tal vez tratas de resistirlo y todo el día en el trabajo estás pensando eso y al final sucumbes, al final del día sucumbes y hoy dice, pastor, necesito un antiácido espiritual, mi hígado espiritual está por explotar, necesito purificarme, tengo tantas cosas en la cabeza, no tiene que ser solo pecado, el Espíritu Santo me muestra que hay gente aquí que tiene en su corazón, en su alma una depresión y la depresión proviene del diablo, la depresión no es un regalo de Dios y si no es de Dios es del diablo, matemática pura y entonces les hablo a los que sienten depresión, a los que sienten tristeza ahora y dice, todo el día estoy dando vueltas en eso y es como que estuviera comiendo carne podrida, es el ajo y la cebolla que no me puedo quitar de encima, tengo un aliento espiritual que mataría a cualquier persona y el Espíritu Santo me está diciendo que te diga en este momento que hoy es el día que recordarás como el día en que el Señor dirá no mires más a tu pasado no estoy en tu pasado yo estoy en tu presente yo estoy en tu futuro tu pasado pudo haber sido bueno o malo pero yo no estoy en tu pasado yo estoy en tu presente basta de personas recordando lo felices que eran lo infelices que eran este es tu momento este este es tu momento no mañana este es el momento que hizo Dios hay personas que dicen pero pastor yo no era esclavo antes a mi me iba bien ahora me está yendo mal el ahora es lo que tienes el pasado ya no te corresponde si en el pasado fuiste feliz dedícate a mirar fotografías y muérete mirando fotografías como hacen aquellos que perdieron el futuro yo no voy a mirar fotografías tenemos álbumes y álbumes y álbumes de fotos en casa mi esposa es una fanática de las fotos a cualquier cosa que se mueve ella le saca fotos y tenemos fotos en el avión fotos en Australia fotos en las iglesias fotos por el mundo hay álbumes y álbumes en casa hasta ahora nunca nos hemos sentado una tarde a mirarlas porque le digo a mi esposa ya tendremos tiempo de mirar fotos todavía tengo fuerza todavía estoy haciendo fotos en vivo todavía estoy marcando la historia aleluya aleluya cuantos quieren ver a Dios hoy díganme amén hola que tal bienvenidos a un nuevo programa de la Catedral de Cristal esto es Dante Gebel Live desde Garden Grove muy feliz por hacerte compañía en momento vamos a disfrutar de un mensaje extraordinario pero quiero pedirte que colabores con nosotros necesitamos tu colaboración yo necesito que me ayudes a continuar llevando este mensaje a miles de personas en todo el mundo hay mucha gente que nos escribe a diario nos manda correo electrónico diciendo estamos muy felices nos motivas nos alientas nos ayudas a continuar adelante pero quiero que esto continúe y hay muchos que dicen yo quiero colaborar como puedo formar parte de tu ministerio ahora tienes la manera de formar parte de nuestro ministerio tú puedes ingresar a nuestro sitio web oficial catedraldecristal.org www.catedraldecristal.org y colaborar con nosotros allí hay un link que se llama socios donde tú ingresas y puedes donar tu semilla aportar tu siembra desde cualquier parte del mundo donde te encuentres y eso llegará a buen destino en buena tierra y nosotros por supuesto te corresponderemos con una carta de agradecimiento y sabiendo de que fuiste parte para que este mensaje se siga extendiendo a todo el mundo recuerda necesito tu ayuda necesito tu semilla y sé que juntos podemos transformar este planeta entero para el Señor con un mensaje fresco un mensaje práctico y con la ayuda tuya aunque sea una pequeña semilla algunos dirán yo no tengo mucho para colaborar aún tu pequeña semilla te puedo dar mi palabra de honor que va a ser invertida y sembrada en buena tierra para poder continuar con este mensaje extraordinario como el que vamos a ver a continuación siéntate cómodo disfruta de Dante Gable Life desde la catedral de Cristal de Garden Grove el sur de California mis amados yo he preparado esto y lo titulé muy similar a la película de Michael Jackson o igual esto es todo y lo titulé así porque creo que es un paneo general de todo lo que Dios va a darnos estuve viendo televisión cristiana estos días y descubrí entre otras muchas cosas que los pastores los líderes suelen dar palabras proféticas a sus iglesias cuando inicia un año entonces vi algunos anuncios de hombres de Dios muy amigos míos respetados que dicen voy a lanzar una palabra profética voy a proclamar tal cosa y yo creo que indudablemente yo tengo muchos planes proyectos cosas que el Señor me ha mostrado para la iglesia pero yo no quiero atosigarlos solamente con una visión que en definitiva hace a la visión de la iglesia global yo quiero transmitirles siempre es un mensaje que a ustedes les sirva en la semana que sea práctico un amigo mío suele decir que la gente las personas todos nosotros somos como recipientes con algunos agujeros debajo entonces cuando nos dan un mensaje el domingo a una gran mayoría casi un 70 u 80% luego para el martes o miércoles parte de ese mensaje se les empieza a olvidar porque tenemos como agujeros no son agujeros de carnalidad o de pecado son obligaciones yo soy consciente que ustedes tienen una vida real además de la vida de aquí y cuando un pastor pierde esa perspectiva pierde la perspectiva de que la gente tiene sus propias luchas que ustedes tienen que pagar cuentas que tienen hijos que criar chicos que mandar al colegio esposos que criar que tienen cuentas o créditos que cubrir bancos que cheques que tener que cubrir entonces eso es la vida real no podemos decir vamos a vivir todos los días dentro de la iglesia aunque quisiéramos porque todos tenemos después una vida a la que tenemos que enfrentar por eso una vez les conté que el mayor índice de suicidios en el mundo son los domingos por la tarde porque tiene que ver con la cercanía del lunes la gente cuando ve que se le acerca el lunes y tiene que enfrentar al mismo jefe o a la misma falta de trabajo o los mismos impuestos que va apilando allí entonces a veces es tanta la presión y la ansiedad y la depresión que terminan quitándose la vida obviamente no teniendo al señor en su corazón entonces yo me he propuesto tener en primer lugar en cuenta que ustedes tienen una vida real y como ustedes tienen una vida real necesitan un sermón real algo que sea práctico algo que digan lo entendí porque uno puede predicar de muchas maneras una de ellas es queriendo sorprenderlos con mi léxico y decir hoy les voy a predicar acerca de la indisolubilidad de la trinidad y el cordero que nos redimió de la concupiscencia de la carne y nos libra de lo probio ¿qué predico? no sé pero habló de difícil el hombre entonces no sirve mucho y yo a veces me ha tocado porque he estado mucho del otro lado entonces me ha tocado escuchar estos sermones que son unos sermones profundos y son mensajes que tienen que ver con la escatología la apocalipsis los catorce cuernos y la séptima bestia y la novena suegra pero yo digo yo no quiero agobiarlos o agotarlos con esos mensajes yo quiero que sin despreciarlo y sin menospreciarlos porque después alguien me saca de contexto en internet y dice Dante se burla del apocalipsis no, yo no me burlo lo que yo digo es que yo siempre trato de predicar un mensaje real práctico conciso entonces no quiero a ustedes atosigarlos con promesas numéricas no me gusta ser una suerte de gurú donde dice hermano le voy a decir lo que va a pasar este año porque nada es fácil en la vida uno tiene que esforzarse por más que yo diga declaro que tu hijo se va a recibir de médico si no estudia y practica la burrada por más que yo le ore la vida es así o sea yo puedo decir vamos a orar para que Dios te dé trabajo y yo proclamo eso y lo declaro pero si la persona no sale a buscar el trabajo y se viste lo mejor posible se perfuma y se pone desodorante y con su mejor presencia va a buscar el empleo lo más probable es que no consiga aunque yo haya orado no es cierto entonces yo no quiero aburrirlos y digo insisto atosigarlos con cosas para que solamente aplaudan yo prefiero decirles lo que yo creo y estoy convencido para que ustedes sepan bien a donde nos estamos dirigiendo o hacia donde vamos como iglesia y de esa manera creo que nos va a afectar nuestra vida personal cuando yo llegué aquí a fines de abril la primera reunión oficial que tuve antes de pararme en este en este stage la primera reunión oficial la tuve con los ancianos de esta iglesia yo le dije señores a partir de ahora el avión esto es un avión vamos a metafóricamente hablando y a partir de ahora el avión se dirige hacia cierto lugar y así vamos es nuestra identidad si ustedes no están de acuerdo con el rumbo que va a tomar este avión bájense en el próximo aeropuerto y tómense en otro avión pero no suban a este avión queriendo secuestrar el rumbo de vuelo ¿qué pasa cuando alguien se sube un avión y quiere a toda costa llegar hasta donde está el piloto para cambiarle su rumbo de vuelo ¿qué es eso? terrorismo eso es sabotaje en alto vuelo se paga con la cárcel o en algunas ocasiones hasta con la pena de muerte entonces no podemos sabotear un avión como no podemos sabotear una visión algunos me dijeron colegas amigos míos que eso era un suicidio espiritual un suicidio pastoral tomar una iglesia porque yo no fundé esta iglesia la tomé y decir este es el nuevo rumbo me dijeron no 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 eso lleva llevar tiempo tendría que estar uno o dos años mirando hacia donde iban antes y después de a poquito redireccionar la visión pero yo sentí firmemente del Espíritu Santo sin subestimar lo que otros pastores me habían dicho que teníamos que tener una identidad clara ¿qué es una identidad? lo que tienen por ejemplo los restaurantes cuando usted va a un lugar de hamburguesas ¿qué come? hamburguesas y a lo sumo tiene combo uno combo dos combo tres combo cuatro ¿sí o no? no puede cambiar ustedes le dicen sáqueme la lechuga y es como que se arma un problema y llaman al gerente dice tenemos un disidente que no quiere lechuga ¿qué hacemos? porque está todo pensado el americano piensa todo está todo pensado en un restaurante argentino uno podría entrar y decirle mire hágame una ensalada que tenga un tomate pero no lo corte muy finito córtelo un poquito más grueso póngale aceite de oliva tres pizcas de sal dos de pimienta la lechuga no la corte transversal córtela así y el mozo hace todo entren a una de las grandes cadenas americanas y pidan que le corten la lechuga como usted quiere lo sacan con la seguridad con el FBI porque todo está pensado ¿no es cierto? ¿por qué? porque le han dado una identidad y si uno va al sitio de los polios o pollos como decimos los argentinos sabe que el pollo va a ser frito recontra frito o ultra frito es todo lo que hay quiero un pollo más sano acá no hay este es el pollo que ideó el fundador en el 1852 y es el mismo pollo yo no sé cómo hacen yo voy a restaurantes aquí en California voy a Minnesota voy a otros sitios del país y es la misma cadena el mismo color del uniforme la misma hamburguesa todo está igual porque son cadenas y yo creo salvando las distancias que uno tiene que dar una identidad ustedes tienen que decir yo voy a la catedral ¿por qué? porque esta es la identidad de la iglesia hacia aquí es donde vamos alguien puede decir no me gusta yo no me gusta comer lo que acá sirve me gusta comer ravioles con tuco y yo puedo decir pero aquí no hacemos ravioles con tuco con todo el precio que eso conlleva porque uno tiene que ser claro y decir esta es la visión el avión va hacia un rumbo de hecho que en el ajuste que hemos tenido el año pasado alguien por allí me dijo si usted va a hacer este ajuste pastor tanta familia nos vamos a ir nos vamos a ir de la iglesia yo le dije váyanse rápido porque si ustedes no están conformes con este vuelo tienen que bajarse en el próximo aeropuerto y tomarse un avión que les agrade porque Dios no nos pone en una iglesia para corregir rumbos esa es una falacia pensar estoy en la iglesia pero hay cosas que quiero cambiar no para eso Dios dará cuenta el pastor dará cuenta ante Dios los líderes darán cuenta ante Dios entonces cuando alguien me ha dicho mire que nos queremos ir porque no nos gusta tal cosa yo le dije bueno váyanse rápido porque si Dios le dijo que escapen por su vida huyan pero si Dios los colocó aquí y ustedes se van no quisiera estar en sus zapatos porque Dios los puso aquí bajo una cobertura bajo una bendición estamos de acuerdo hasta ahí díganme amén yo creo mucho en hablar claro porque porque siento la enorme responsabilidad que ustedes aunque no me lo dicen lo puedo presentir de sus pensamientos me están disparando lo siguiente me dicen mire pastor hoy domingo yo podría estar haciendo una docena de cosas diferentes tengo hierba que cortar tengo que lavar el automóvil tengo una suegra que atender tengo que preparar los útiles de mañana sin embargo yo he decidido posponer todo eso manejar algunos hasta una hora hasta acá desayuné las apuradas y encima el horario de este servicio no sé si desayuné almorcé o cené no sé lo que hice pero comí algo no sé a qué hora voy a volver a comer te estoy dando mi tiempo el de mis hijos el de mi esposa por favor traeme un mensaje claro dinos qué es lo que tenemos que hacer díganos díganos a dónde quieres que vayamos si quieres que vayamos a la carga o que nos vayamos en retirada pero díganos algo y por favor que sea claro yo siento esa responsabilidad cada sábado por la noche yo no puedo dormir y doy vueltas y mi esposa lo sufre tiene un trauma porque dice que no puede dormir hasta las 3, 4 de la mañana porque yo me doy vuelta y me doy vuelta y me doy vuelta porque yo pienso señor mañana domingo quizá algunos tengan la única oportunidad de hablarles quizá tú arregles una cita con alguien que sea la única oportunidad que me dé para que yo le hable de ti y si yo no estoy bien calibrado contigo esa persona quizá salga y se quite su vida no es el caso de la mayoría no lo estoy tratando a todos de suicida digo que por ahí alguno viene y me dice esta es la única oportunidad que yo te voy a dar pastor para que me hables de manera clara he hecho un gran sacrificio están los que se congregan aquí desde hace tiempo y están los que están viniendo y están los que por primera vez fueron invitados y dicen no sé ni a quién voy a escuchar yo tengo una sola oportunidad de llegar a ese corazón imagínense yo digo bueno no sé qué predicar bueno predico algo y lo que salga salga posiblemente Dios algún día me pida cuentas porque él arregló una cita con alguien para que yo le hablara de manera clara así que ustedes me prestan sus oídos su tiempo invirtieron su dinero en gasolina invirtieron su dinero viniendo hasta aquí trajeron sus hijos trajeron a sus esposos bien vestidos algunos mal vestidos pero como sea lo trajeron aquí y yo tengo la enorme responsabilidad de ser claro eso es lo que yo creo yo quiero que ustedes sepan qué es lo que yo creo estas son mis convicciones más profundas me pare aquí o me pare en cualquier parte del mundo voy a ir a San Juan Puerto Rico el próximo viernes y donde yo me pare en cualquier parte del mundo yo sé que tengo los oídos que Dios me ha prestado por alguna razón ustedes están aquí no han venido porque les agrada el predicador sino porque el Espíritu Santo dijo yo quiero hablar contigo y yo tengo la enorme responsabilidad de ser claro hasta ahí estamos bien díganme amén muy bien yo creo en una iglesia portadora de un ADN yo tengo un ADN que lo heredo de mis padres y mis hijos van a heredar ese ADN de mis padres y mis hijos van a heredar el ADN de la mamá y del papá también que es el ADN es lo que siente un dueño por ejemplo volvemos al mismo al mismo ejemplo que les hablé recién hay un señor que no voy a decir porque me dice que por televisión no se puede hacer publicidad hay un señor que se le ocurrió hacer el pollo ese frito es una gran cadena de tres letras saben de cuál hablo ¿no? ese hombre en su momento que está la cara del viejito ahí en todos lados dijo quiero hacer pollo de manera que la gente pueda entrar y comerse un pollo de manera rápida pollo decimos los argentinos dicen pollo pero les aseguro que es el mismo animal ese hombre soñó con que la gente pudiera parar en una ventanilla y decir deme 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 tres piezas de pollo y se lo va comiendo en el automóvil le dijeron que es una locura hace muchos años porque eso solo se podía hacer con las hamburguesas no con el pollo pero él dijo si logramos una cadena donde haya muchos pollos que se estén haciendo a la vez donde haya gente que en menos de cuatro minutos haga un despacho a alguien que necesite llevarse un paquete o una bolsa con comida rápida si logramos hacer que la gente pueda comer una comida más sustanciosa que hamburguesas y en poco tiempo como si se tratara de una comida rápida entonces habremos hecho un éxito y el hombre que era un soñador y que apenas tenía una granja empezó a creer de que podía tener una cadena de esa manera y contrató su primer lote de empleados ese primer lote de empleados tenía el ADN de su dueño de su jefe todos pensaban lo mismo todos querían porque él se reunió y le dijo miren este es mi sueño esta es mi visión y no saben lo que es tener ahí al dueño de la cadena diciendo esto es lo que yo quiero yo tengo admiración por ese primer lote de empleados que lo logró conocer y que supo cuál era su primer visión tengo siempre admiración por el primer lote de empleados el primer equipo que estuvo Bill Gates en Microsoft siempre tuve admiración por cuál habrá sido el primer lote de gente que escuchó la visión por primera vez de don Robert Juller no hablo lo que lo escuchamos en quinta sexta séptima vigésima generación digo cómo fue la primera vez que el doctor Juller dijo hey en este lugar desértico quizá pueda haber una catedral y así es como pienso hacerla no hay mucho dinero pero si cada uno paga un cristal y eso lo multiplicamos por diez mil cristales quizá tengamos una gran catedral yo hubiese querido estar allí en esa primera visión ¿por qué admiro a los primeros lotes de empleados que beben el ADN de su dueño? porque a medida que una empresa o una iglesia crece ese ADN se va perdiendo se va diluyendo ayer fui a una cadena tampoco puedo decir el la marca pero fui a una cadena de videos una de las más famosas entonces teníamos un turno con la peluquería con mi hijo Kevin y entonces la peluquería estaba al lado y aquí estaba la cadena de videos y como fui a la peluquería y me dijeron que faltaba media hora para que nos atendieran le dije a mi hijo vamos a esta cadena de videos así que después de unas 20 25 minutos elegí tres o cuatro películas las cuales soy fanático que quería ver algunas románticas para quedar bien con mi esposa otras de sangre para quedar bien conmigo y luego mi hijo eligió un jueguito entonces pero miro la hora y había una fila y dije wow si me quedo aquí para apagar los videos no voy a llegar al turno con la peluquería una cosa cotidiana pero quiero que vean que tiene que ver con lo que les estoy contando así que me acerqué al muchacho que aparentemente estaba en receso cerebral pero yo le dije que me mirara y le dije mira yo voy a venir en un ratito te dejo aquí lo que elegí media hora eligiendo me lo puedes guardar yo voy a la peluquería aquí al lado en media hora vengo y te pago ok ok además te doy mi credencial mi tarjeta de socio ok 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 me dijo ok ok me fui a la peluquería le cortaron el cabello a mi hijo volví y había una fila larga no importa no pedí tener este ningún privilegio me hice toda la fila 20 minutos más mi esposa me decía tardas tanto en cortar el cabello a tu hijo le digo no estoy haciendo una fila en la cadena ya voy para allá cuando llego le digo sí los videos que te había dejado los videos que te había dejado te había dejado videos 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 DVD te los había dejado ahí y él me dijo creo que alguien los guardó le digo pero yo estuve media hora acá y lo que estoy pidiendo es un DVD quiero que me diga dónde está entonces me dijo alguien los guardó si quiere puede elegirlos otra vez yo miré la fila me frustré me subí al automóvil y Kevin me dice no vamos a llevar no 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 yo tenía un día de furia ahora lo que sentí es que no podía quejarme a nadie porque el que ideó esa cadena a lo mejor ya está recontra muerto y este es un empleado de la vigésima generación que le importa un cuerno mi queja y yo le dije pero cómo puede ser si te dije lo siento I'm sorry I'm sorry sí pero cómo puede ser I'm sorry entonces me tuve que ir ahora si allí hubiese estado el dueño de la cadena yo hubiese dicho mire usted va a perder un cliente ustedes dirán a los multimillonarios no les importa a un cliente sí que les importa a aquel que es dueño les importa que un cliente no se vaya mal y esa es la mentalidad que debe tener una iglesia que no es asalariada sino dueña ¿me siguen hasta ahí sí o no? el señor habló de que hay gente que va por la vida como asalariado y esto no tiene que ver necesariamente con la iglesia ustedes saben lo que es tener un dueño o un asalariado en tipo de mentalidad por ejemplo en Paraguay y si me miran de Paraguay deben coincidir conmigo creo que se los conté una vez llegamos con mi esposa Asunción y vimos en el periódico que se ofrecían mucamas o señoras para hacer la limpieza y el orden de la casa y había dos tipos de precios decía mucama pienso y mucama no pienso y nosotros pensamos que era una broma pero estaba toda la fila del pienso y las no pienso y preguntamos al pastor anfitrión ¿por qué era eso? y me dijo porque las pienso son más caras las no pienso son más baratas y digo yo quiero conocer ¿cómo es las no pienso? y me dice bueno las no pienso se paran y usted le tiene que decir todo lo que tiene que hacer llegas y haces las camas después de hacer las camas lavas los lavas los platos después de lavas los platos los platos tenés que barrer acá limpiar aspirar y después te puede decir le digo bueno pero eso resulta y dice no porque si se incendia la casa ella lava los platos no piensa si su hijo de pronto está caminando por la cornisa de la ventana así el niño está por caer ella lava los platos ve que el niño se cae ¿no viste que el niño se caía? yo no pienso señora ¿se acuerda? por eso es más barata la pienso cobra más cara pero ustedes saben que tiene una persona que va a ser como la dueña de la casa usted si se olvidó de hacer las compras para la cena ella va a decir señora me tomé el atrevimiento como usted no me dijo de hacer las compras por lo menos prepare esto para que usted tenga para comer y la va a sorprender porque ella toma la casa como administradora como si fuese suya porque es una pienso entonces yo creo que el señor ya lo dijo esto mucho antes que lo inventaran los paraguayos el señor dijo que algunos piensan como asalariados cuando tienen que cuidar las ovejas y esa persona solamente cuando se termina su turno ya sea las 3 o 4 de la tarde dice terminó mi trabajo y se mandó a mudar pero aquel que tiene mentalidad de dueño está involucrado con la visión en cierta ocasión el apóstol Pablo termina de predicar en Éfeso y siente la carga de Dios de irse a predicar a Jerusalén Jerusalén es un sitio donde están matando los cristianos y entonces tratan de persuadirlo la historia está en Hechos 21 tratan de persuadir a Pablo y dice Pablo te van a matar y Pablo dice no importa yo tengo que ir allí y predicar el Evangelio y esto es lo que ocurre no tienen que leerlo pero se lo voy a leer yo por favor llevamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo oigan esto él vino a vernos cuenta uno de los marinos que estaba con Pablo esta historia está relatada por uno de los que estaba allí en la barca rumbo a Jerusalén este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató de pies y de manos y dijo así dice el Espíritu Santo o sea el profeta dijo a ver si nos entendemos como no me estás entendiendo te voy a dar una ayuda visual tomó el cinturón de Pablo se ató las manos se ató los pies y como si fuera un espectáculo de rodeo se puso así le dijo me estás viendo bien bueno así te van a dejar eso es lo que le dijo el apóstol el profeta al apóstol Pablo se ató las manos se ató los pies y le dijo de esta manera te van a atar los judíos de esta manera van a atar al dueño del cinturón y lo van a entregar en manos de los gentiles al oír esto nosotros dice uno de los marineros y los de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén y Pablo dice ¿por qué lloran? me parten el alma por el nombre de Jesús no solo estoy dispuesto a ser atado como un corderito sino también a morir en Jerusalén es un relato desgarrador y entonces dice que cuando ellos escucharon a Pablo decir eso dijeron bueno entonces que sea la voluntad de Dios la gente huele cuando su líder es un asalariado o cuando su líder tiene mentalidad de dueño en el reino la gente lo huele ¿saben por qué una iglesia crece y otras están condenadas a tener un grupito pequeño? no necesariamente porque hay iglesias pequeñas e iglesias grandes sino porque cuando la gente huele que el que está está por el salario y solo lo hace por dinero como un trabajo no querrás seguir a ese líder pero si la gente huele que tú eres dueño que tú dices yo estoy involucrado no solo con la iglesia yo estoy dispuesto si es necesario a morir por el evangelio la gente va a querer seguirte en tu empresa en tu finanza cuando tú dices yo estoy dispuesto a morir por la familia alguien de seguridad esos que se visten de negro no voy a decir quién de aquí de la iglesia el domingo pasado me dijo tengo que decirle esto pastor antes que se termine el año yo estaría dispuesto a morir por usted si fuese necesario si alguien quisiera dispararle yo contesto que yo me asusté dijo a lo mejor este sabe algo no me quiere decir que me quiere matar pero me dijo yo estaría dispuesto a hacer saltar delante a suyo y yo dije este es alguien que no está pensando como asalariado sino como dueño de la visión la visión nos pertenece ¿cuánto lo creen? díganme amén ahora yo creo que creo como pastor que tenemos que ser dueños de la iglesia dueños en el sentido no que esta es mi iglesia este es mi púlpito porque somos pasajeros porque todos el día mañana Dios nos envía a otro lugar y allí vamos lo que estoy diciendo es que hago lo mío no como un asalariado no cuando me están mirando sino que yo estoy dispuesto a servir a Dios en lo privado y en lo público un cristiano el carácter de un cristiano se ve cuando nadie te ve en la soledad del baño en la soledad de tu cama en la soledad de lo que miras por televisión ese es lo que define el carácter de un cristiano un cristiano no lo define como canta como predica o como viene a la iglesia o como se viste o como sale en televisión un cristiano lo define como eres como papá como eres como mamá como eres como hijo como novio que haces en la oscuridad con tu novia cuando ya nadie te ve y quieres transformarte en un pulpo viviente que no puede parar de tocar lo que no debe ahí es cuando se ve el carácter de un cristiano cuando estás bajo tentación cuando nadie te ve se nota si eres un asalariado o dueño el asalariado viene a la iglesia canta un poquito adora un poquito el lunes empieza la semana peca otro poquito el dueño dice no yo estoy acá metido como dijo Pablo Agabo ni siquiera poniéndote así como un cordenito me vas a disuadir pero yo estoy dispuesto no solo a que me torturen sino a morir por esto que creo voy a hacer una pregunta y no se apuren a responder si no están seguros ¿cuántos estarían dispuestos a morir por el evangelio por Cristo de ser necesario levanten las manos como señal y que el Espíritu Santo y los ángeles contemplen este cuadro y ahora si aplaudan porque esta iglesia no se logra tener en cualquier parte del mundo en que otra cosa creo creo que nunca nos tenemos que dejar de divertir a pesar de lo serio que es el evangelio saben cuando yo respiro aliviado cuando yo encuentro un ujier que me dice me encanta ser ujier no veo la hora no se me pasan los días que sea domingo ponerme el trajecito y venir a sonreír yo digo respiro aliviado porque todavía se divierte porque no hay nada más maravilloso que servir a Dios ¿si o no? cuando ¿por qué me encanta que la gente se divierta? ¿ustedes recordarán si me han saludado en alguna ocasión que yo siempre le digo se va feliz se va feliz es lo único que pregunto siempre yo no le digo sintió la archiripiorca la unción la garrola la garrotera no yo digo se va feliz es mi pregunta siempre se va feliz porque yo sé que si una persona se va feliz de acá evangeliza una persona feliz dice ay tenés que venir a la catedral no sabes lo que es la catedral ay tenés que conocer el pastor hasta parece lindo de lejos tenés que conocerlo tenés que ver alguien feliz habla el dueño de un restaurante cuando se va a un comensal le dice hey 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 ¿comieron bien? porque sabe que si comieron bien van a recomendar a sus amigos el mejor evangelismo no es la televisión no es la radio no es escuadrón vida no es una cruzada el mejor evangelismo es la gente feliz hablándole a otra gente de que algo nuevo está pasando en la catedral no es una cruzada no es una cruzada no es una cruzada